Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, quemando estas veinticinco flores Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en el jarrón Llévalo el jarrón junto a tu cama Si un día sientes frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en el jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mirarte Sí, vamos Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, quemando estas veinticinco flores Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en el jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mirarte Vengenza Vamos Para los maquines Abruzos Bueno Voy a ver Posición Ahora te ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo Lo mucho que yo hacer sufrir Ahora yo te pido que le des olvido Pronto este loco amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Que tengamos que llorar Será solo un recuerdo Que irá cuando tu piel Será solo un recuerdo Que irá cuando tu piel Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Será solo un recuerdo Con un poquito de miel Será solo un recuerdo Será bajo tu piel Sí, 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 sí Palmas, palmas, palmas Eh, 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 arriba, arriba Jamás he querido tanto Y con tanto amor Como te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche que te prometí Quizás jamás te dejaría Y me olvidaría De andar por ahí Y volver las madrugadas Si lo que buscaba Lo contaba en ti Pero sin destino un día Quiso que no fuera así Entre paredes y alegrías Otro amor yo conocí Fue tormenta de verano Consecuencias yo no las reviví Él dejó todo en mis manos Para ser feliz y todo lo perdí Este amor ya terminado Desgraciadamente llegó al final Él dejó todo en mis manos Para ser feliz y todo lo perdí Sí, 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 sí ¡Ya! 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 Tú lloras por mí Será porque me quieres, si sufres así Será porque me extrañas, recuerdas quizás Aquel beso apurado, que te dejé al partir Qué lejos que han quedado Y hoy lloras por mí, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? El amor de ellas manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras, y te has quedado sola No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano, cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás, jamás la lógica del mundo No se ha conocido, ni el mañana con el cielo No se ha conocido, no se ha conocido Aire que respira en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que tú necesitas Para no marchar, tú me das amor Tú, tú me das de sentirte lo bastante grande Para conseguir que me de tu amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano, cuando cae la nieve Deja que pase un momento, volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento Búscame si tú lo quieres Y llámame a viva voz Más sabrás por la presente Que quiero ya decirte adiós Tus caprichos verás dado Un muñeco ya lo soy Y todo aquello tan amado Oye mi alma en veneno Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar Que dirás Porque yo quiero Que seas blanca y leal Sin esconder Sin esconder Nuestro querer Chubaca y leal Chubaca y chuta Penelva Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin esconder Sin esconder Sin esconder Nuestro querer Nuestro querer Nuestro querer Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, que tirar Porque yo quiero, que si es blanca y leal Sin esconder, nuestro querer Gracias Cantamos el feliz cumpleaños Para Luisito, vamos Que los cumpla muy feliz, Luisito Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Luisito Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Luisito Que los cumpla feliz La torta